¿Por qué mis relaciones amorosas no transcienden más allá de cuatro días? La templanza. Espero que estos datos te ayuden para aconsejarme. Gracias, Isabel. Bueno, Isabel, lo primero que puedo ver es que te defines de forma muy hermética. Soy Isabel, tengo 37 años, soy chilena, vivo en Barcelona. Así que comencemos por trabajar eso. Claro que nada, te defines como Isabel. ¿Eres realmente Isabel? ¿Qué es ese nombre al cual te identificas? ¿De dónde viene? Porque un nombre está dado por unos padres en un momento dado, en una situación dada. Así que el nombre muy a menudo marca el comportamiento muy fuerte. Si tú te defines así fuerte a tu nombre y te identificas tanto a él, es que de alguna manera yo creo, voy muy rápido, eres muy muy fiel a tu estructura familiar. Muy muy fiel. Entonces en tu pregunta es muy posible que estés repitiendo una situación. También yo me preguntaría, pues, si ese nombre existe en alguna parte en tu árbol y si no estás repitiendo una situación de fracaso de relación amorosa o de ausencia de padre o de ausencia de hombres. Y si también, tengo 37 años. Bueno, mira, yo realmente pienso así, ¿eh? Yo creo que hay una dimensión en nosotros que es atemporal, es atemporal. Uno tiene la edad que tiene el universo. Soy chilena. ¿Realmente eres chilena? Yo siempre me digo, pero ¿cómo es que uno le puede hacer eso hasta pobremente? ¿Encerrarla en esa jaula? Si nuestra mente, nuestra mente es extra universal. Es que ya piensas entonces como chilena. Entonces tus amores serán amores de chilena. Amores de Isabel y amores de una mujer de 37 años. Me dices, vivo en Barcelona. ¿Vives en Barcelona o en medio de los multiuniversos? ¿Ves? ¿Qué es eso de fragmentarse? ¿Qué es eso de someter a su mente a esa tortura? Eso es lo que me digo yo siempre a mí mismo, ¿eh? Eso me ha permitido ampliarme de más en más. Entonces, ya. Ya hay un límite en tus relaciones. Es decir, quiero una cosa, pero dentro de esos límites. Entonces yo te invito antes de nada, de cualquier pareja que te abras interiormente. Que salgas de esos límites. Que aceptes que en ti hay una dimensión mucho, mucho más amplia que eso. Y que eres bien otra cosa que un Isabel de 37 años y chilena. Y si tú, tú aceptas el pensamiento que te voy a proponer ahora, pues es posible que te encuentres con otro tipo de personas también. Porque uno se encuentra con sus propios límites. Entonces, si tú aceptas que tú eres una condición atemporal e inespacial, una dimensión de conciencia que se expresa a través de una individualidad ilimitada que eres tú, pues es posible que empieces a encontrar otro tipo de seres que correspondan más a eso. Entonces, cuando tú me dices eso, pues yo ya veo que de alguna manera te estás refiriendo a lo que crees que eres. En general lo que uno cree que es, es lo que uno cree que tiene que hacer para complacer a su árbol genealógico y a su sociedad. Entonces, dices, quiero un compañero de vida, formar una familia y tener hijos, ya es una exigencia enorme. La persona con la que te encuentras, le echas ese paquete, se asusta. Y no me sorprendo que al cabo de cuatro días salga corriendo. Una relación se tiene que hacer poco a poco, si no le vas a proyectar una realidad. Es lo que yo te decía antes, andas con una realidad demasiado cristalizada. Entonces, es posible que estés asustando a las personas y que sutilmente sea tu forma de rechazar al hombre. De rechazar al hombre. Entonces, yo te invito a revisar dónde hay hombre ausente en tu árbol genealógico. Y eso lo veo por acá, por el cuatro. Dices, cuatro días. Como me hablaste del tarot, lo voy a interpretar a la luz del tarot. Está la fuerza, la emperatriz y la templanza. La templanza, que es el catorce, corresponde al cuatro que es el emperador. El emperador a veces es un hombre sólido, es una situación sólida del cuadrado tierra. Pero también es un hombre que es autoritario, tiene una especie de cetro en la mano. Podemos decir que su fuerza es cuando en el cuarto día aparece la fuerza del hombre, que justamente podría darte la familia. Hay una parte de ti que posiblemente lo niegue. Entonces, es muy posible, como te digo, que tú rechaces a la fuerza del hombre y a su masculinidad. Y que haya algo escondido en ti de agresivo. Porque el tarot es una estructura que va creciendo. Es decir, te va del uno al nueve. Y nunca va hacia atrás. Por ejemplo, en los números se ve, el nueve no es diez menos uno. Como en los números romanos es cinco más cuatro. El catorce también. El catorce es diez más cuatro rayitas. Entonces, siempre va creciendo. Entonces, si la fuerza, que es el once, está antes de la emperatriz, que es el tres, es que hay algo que no está solucionado en el pasado y que tiene que ver con impulsos. Ahora, la fuerza tiene un león, podríamos decir que es un león y podría decir que es algo agresivo, que está hablando de un impulso del pasado y que la emperatriz lleva. La emperatriz lleva. Sin embargo, busca a este hombre y busca equilibrar la situación. Y es posible que también, pues, no te busques a hombres equilibrados porque pueden corresponder a un desequilibrio que ya hay en tu árbol. Entonces, yo me iría por ahí. Y entonces, te aconsejo de tener cuidado cuando te encuentras con la persona, no proyectarle al hombre que va a vivir toda tu vida contigo. Ya no estamos en la era... Voy de nuevo. Ya estamos en otra era. Ya el matrimonio ya es otra cosa. No es como... Ya uno puede hacer un compromiso, un contrato de tanto, de año por año, y vamos viendo. No es que te cases con la persona para toda la vida. Entonces, hay que ver cuál es tu estructura de educación, si es judio-cristiana. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, te voy a aconsejar algo. Cuando encuentres a una persona, al cuarto día, le invitas a comer a tu casa. Y antes de preparar lo que vas a preparar, te vas a preparar un omelette. Pero te compras 26 huevos. Y los tomas en las manos, rompes un poquito y gritas. Y los rompes. Y gritas. Y los rompes. Los 26 huevos. Haces un buen omelette y te lo comes con tu amigo. Te lo comes con tu amigo. Eso es lo que te aconsejo. Siendo consciente de que no le vas a proyectar a un hombre que va a estar toda tu vida contigo. Es muy simple este acto. Pero estoy seguro que algo, en algo va a contribuir a... Espérate. Voy de nuevo con el acto. Es muy simple este acto. Pero estoy seguro que te va a ayudar. Y sobre todo, pues, revisa tu pasado. Hasta luego. Muchas gracias.